Muy contentos porque la verdad es que no podemos ser indiferentes a una realidad. Hay miles de personas que viven en situación de calle y esta es la forma, a través de la colaboración entre sector público y privado, en que podemos ir ayudándoles paso a paso para que tengan una nueva oportunidad en la vida. Estas son residencias que fueron entregadas a través de bienes nacionales para el Ministerio de Desarrollo Social y en un convenio junto al Hogar de Cristo podremos tener a 15 personas que antes estaban en situación de calle, ahora con un esfuerzo de ellos también por seguir avanzando, que puedan tener una mejor calidad de vida. Así que la verdad, muy contentos y esperamos que sea una gran experiencia. Estamos poniendo a San Fernando como pionero, específicamente en un proyecto que para nosotros es simbólico lo que deberíamos hacer como sociedad. Una residencia permanente para personas que están en situación de calle y de ahí 14.000 personas en situación de calle en el país, más de 380 en la región y queremos finalmente darle soluciones definitivas. El trabajo que hicimos acá, en recuperar una casa que está abandonada, que era de SEMA Chile, ponerla a disposición de residentes, asociarnos con el Hogar de Cristo para trabajar con ellos y además darle una situación permanente es una forma también de ir avanzando en lo que nos debería urgir como sociedad. No podemos seguir contemplando a gente que está en situación de calle y no reaccionar rápido para darles una posibilidad de tener una mejor vía. Para nosotros como San Fernando es importante que se haya escogido en nuestra comuna la segunda residencia a nivel país donde se están abordando situaciones súper complejas de personas que están en situación de calle pero que tienen una condicionante que es importante, que quieren superarse, que quieren salir de esa condición y aquí por un año van a tener hospedaje, van a tener alimentación y también van a tener al municipio y todos los entes privados también y públicos en una red importante para que ellos puedan salir de esta situación. Esta residencia de superación lo que hace es brindar oportunidades para reinserción social. Queremos que eso se transforme en una política de Estado, que no solamente haya la residencia de hoy día en San Fernando, que es una gran noticia, ni en Temuco que es la segunda, sino también en cada provincia del país. Ojalá que sea una experiencia en que junto con la colaboración que hoy día está brindando el Hogar de Cristo, las municipalidades, también los mismos participantes puedan demostrar que esto se puede y que es una solución definitiva para superar los problemas de calle que hoy día son los dolores más grandes que tiene nuestro país. La instancia que hemos vivido hoy día yo creo que ha sido muy importante, no solamente para nosotros, yo creo que para el gobierno, para el Hogar de Cristo, yo creo que es un momento en el cual a nosotros nos va a otorgar una oportunidad para poder salir y dar un paso y poder salir y ser parte nuevamente de la sociedad y ser aporte, queremos volver a ser aporte. Hay mucha gente que se encuentra en situación de calle y no somos solamente las 15 personas que estamos acá. Se habló de alrededor de 15.000 personas, yo creo que de esa agrupación de personas son muchísimos, muchísimos los que estamos esperando una oportunidad, nosotros hoy día la tuvimos, estamos agradecidos al Estado, al Hogar de Cristo, a las personas que nos están apoyando y creo que solamente queda decir gracias.